Con el objetivo de promover el diálogo sobre la importancia del cuido y autocuido de la salud mental de las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes en un contexto del COVID-19, Tigo se une a UNICEF Nicaragua para impulsar el panel virtual intergeneracional denominado En Mi Mente, que se llevará a cabo este jueves 14 de octubre en el marco del Día Mundial de la Salud Mental. En el panel virtual será transmitido a través de Facebook Live en la cuenta oficial de UNICEF Nicaragua a las 10 de la mañana y es parte de la nueva iniciativa global de participación pública en salud mental de dicho organismo y que tiene como objetivo concientizar a las personas sobre la importancia de la salud mental en este contexto de pandemia mundial. El foro contará con la participación de expertos en el tema, que brindarán importante orientación sobre el autocuido y la forma de enfrentar la incertidumbre causada por el COVID-19. Dentro de la agenda del panel se contará con la participación de María José Arguello, gerente de responsabilidad corporativa de Tigo, Nicaragua, quien hablará sobre importantes consejos para usar de forma creativa y segura el Internet y proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes. Dicha temática a través de su programa Conéctate Seguro, donde ejecutan diversas acciones y capacitaciones con padres de familias, tutores, niños, niñas y jóvenes sobre herramientas necesarias para llevar una vida digital más segura y aprovechar al máximo los beneficios de las autopistas digitales de Tigo. Dicho foro surge de la necesidad de atender las necesidades de salud mental de las niñas, niños y jóvenes, un factor importante que conforma la base de un mundo sano y próspero y que fue agravada por el confinamiento a causa del COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.